Gracias por continuar con nosotros. Tras las inundaciones en el recién inaugurado Mercado de Herrera, comerciantes se lanzaron a las calles y quemaron neumáticos, mientras que la Alcaldía de Santo Domingo Oeste alega que manos oscuras taparon el desagüe del nuevo local, por lo que persiguen a los responsables. Julio Caravaggio con la información. Los vendedores del Mercado de Herrera, próximo a pintura, no saben si este miércoles volverán a vender de nuevo en el local en el que los ubicó el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, o se volverán a colocar en las calles donde estaban si continúa lloviendo, como vaticina la Oficina Nacional de Meteorología. La preocupación es porque este martes el antiguo almacén de Promese se inundó. Todavía no hay comenzado, las aguaceros que aquí caen en la temporada ciclónica, apenas llovió anoche. Si nos van a meter aquí, por lo menos, como esto es tan grande, que lo vayan arreglando por parte. Si no estamos en nada, con mañana entrar un poquito de venta, y que carga otra agua otra vez, que vuelvense a noche a perder, como está esa pérdida ahí. Desde el Cabildo explican que el agua se metió porque taparon el desagüe. Productos de manos maliciosas, le pusieron un saco de piña a dos filtrantes que hay, que son los únicos que están funcionando, porque recuérdense que las calles estaban siendo taculizadas por los vendedores. Los mercaderes lo niegan y dicen que el torrente de agua es por otro problema, que a decir de ellos, fue lo que obligó a Promese a mudarse. Este problema que hoy tenemos aquí, nosotros la conocemos desde hace 20 años. Y eso es de que caen dos gotas de agua. El síndico estuvo por aquí ayer, dijo que está listo para entrar. Mire, yo quiero que él vea eso. El mercado tiene un mes trasladado. El ayuntamiento de Santo Domingo Oeste no ha concluido con la reubicación de los comerciantes del mercado de Herrera. Julio Carballo, Noticias S&N, esta noche. Con el agua al cuello se encuentran residentes alrededor de una cañada que pasa por el sector Colinas del Seminario en los Ríos, tras las inundaciones provocadas este martes por intensas lluvias. Gabriela Andújar visitó la zona y nos amplía. En Vilo pasó la noche Paola Hernández, salvaguardando la vida de sus dos hijos menores de edad, mientras penetraba el agua en su vivienda por el desbordamiento de la cañada durante los aguaceros que se registraron la madrugada de este martes. De repente, después de las 12, ya cuando nos levantamos, ya se ve acá que el agua llegó hasta acá ya y no podíamos salir. Tratamos de abrir la puerta, pero no pudimos salir. De inmediato subió la cama en bloques y otras de sus pertenencias para no perderlas con el caudal de agua que anegó su residencia. Y precisamente en el interior de esta vivienda, una de las afectadas, con tan solo un par de horas de lluvia a la madrugada de este martes, aún permanecen húmedas las paredes y se puede observar el nivel que alcanzó el agua cuando penetró casi hasta la mitad de esta residencia. Además de Paola, al menos una veintena de familias sufrieron los embates de las inclemencias del tiempo de anoche y fueron afectadas por la inundación. La nevera estaba bollada como si fuera una yola. Y las cosas del baño, estaban en la sala, todo. Eso fue una buena increíble. Anoche yo me encaramé y la casa se inundó. Y a las tres de la mañana yo estaba sacando agua. Los comunitarios del sector Colinas del Seminario de los Ríos explicaron que las inundaciones ocurren luego de que las autoridades dejaran sin concluir los trabajos de alcantarillado de la avenida Circunvalación desde hace casi dos años. Las alcantarillas ahora se están despalmando. Tú puedes ver cómo están despalmados ahí, cómo se fue su apique. El presidente que tome cuenta con eso y al director de la casa que por favor vengan en auxilio de esta familia. Pese a la sequía estacionaria que afecta al país, los comunitarios de ese sector ven con incertidumbre su futuro por la cercanía de la temporada ciclónica. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N. Fue hallado el cuerpo de un hombre que el domingo fue arrastrado por la crecida de la cañada Búgula en Villa Vásquez. Luis Manuel Peña Cruz, de 36 años, residía en el sector La Capilla de ese municipio de Montecristi. Según las autoridades, Peña Cruz fue arrastrado por la cañada cuando cuidaba su rebaño de chivos. Tras las lluvias de los últimos días, el director de la casa indicó que aumentó el suministro de agua potable para el Gran Santo Domingo. Felipe Suburbide destacó que el nivel de la presa Higüey subió aproximadamente en dos metros, mientras que Valdecia se elevó un estimado de 15 centímetros. También aumentaron sus caudales los ríos Isa, Duey, Isabela, Osama y Nisao. Indicó que aunque las lluvias han favorecido la producción del líquido, aún el territorio nacional se encuentra bajo los efectos de la sequía estacionaria, por lo que reiteró el llamado a la población de hacer un uso consciente y responsable del agua. Debido a que los efectos de una vaguada continúan incidiendo en el país, el COE mantiene 21 provincias bajo alerta, entre ellas 2 en rojo, 8 en amarillo y 11 en verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas. Las provincias bajo alerta rojas son Santiago, Rodríguez, Monte Cristi, especialmente las comunidades de Martín García, Guayabito y Rincón, Manga y Cruce de Manga. En amarilla se encuentran Elías Piña, Santiago, La Vega, Valverde, Sánchez, Ramírez, Monseñor Nohuel, Puerto Plata y Espaillat, mientras que en verde se mantienen El Seibo, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Santo Domingo, La Alta Gracia, La Romana y Dajabón. El ministro de Industria, Comercio y Mi Pymes indicó este martes que el GLP ha reducido 8 pesos en las últimas 3 semanas, lo que representa casi un 10% de lo que cuesta un galón del carburante. El funcionario habló del tema en el acto para el lanzamiento de tres herramientas para los proveedores del Estado y la ciudadanía, con la presencia del presidente Abinadera. El dólar estadounidense registró un ascenso con relación a este lunes, se cotiza para esta hora del martes en 54 pesos con 45 centavos la compra, mientras que para la venta presentó un descenso cotizándose así en 54 pesos con 66 centavos, según datos del Banco Central. En tanto, el euro se cotiza en 57 pesos con 50 centavos la compra, y en 61 pesos con 50 centavos la venta, esto de acuerdo a Ban Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin registró un aumento, se cotiza en 27 mil 149 dólares con 83 centavos. Asimismo, el Ethereum se encuentra en 1 mil 849 dólares con 12 centavos. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, registró este martes un aumento y se encuentra en 73 dólares con 74 centavos el barril. ¿Cree usted que las autoridades deberían intervenir los barrios donde se están registrando frecuentes tiroteos con balances mortales? Pregunta de Twitter de esta noche. Vámonos a la pantalla gigante de inmediato a conocer sus comentarios, porque Elvin Pallejo Lluveres opina. Buenas noches, de acuerdo que los barrios donde ocurren los tiroteos es donde más deben frecuentar la policía. Vamos a ver qué dice el licenciado José Vidal Castillo. Deben asignar mayor presupuesto y logística a la Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio Público y Poder Judicial a los fines de administrar justicia de calidad y garantizar seguridad. Solo que dichos fondos deben ser fiscalizados por el pueblo, dice él. Santo Radamés Villar Guerrero se une a la conversación y dice Buenas noches, la policía tiene que poner mano dura en esos barrios donde abundan esas bandas de delincuentes con más frecuencia. Vamos a ver, parece que vimos un comentario de él. Elvin Vallejo no, dice. Buenas noches, de acuerdo que los barrios donde ocurren los tiroteos es donde más deben frecuentar la policía. Me parece que ya también lo leí. Yuli Santana Hernández, la intervención policial en los barrios es oportuna. Lo malo es que no creo que haya tantos policías para permanecer en los barrios en problemas y así patrullar el resto del país. Más comentarios en torno al tema. Acceda a ellos con el hashtag Opínese Yene. Gracias por compartirnos. Gracias. 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 Gracias.